La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No te pongas amarillo Vamos a robarte el tren No te pongas amarillo es mi color No te pongas amarillo es mi color No te pongas amarillo es mi color En la esquina del mercado No te pongas amarillo es mi color 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 No te pongas amarillo es mi color